Música Nosotros como establecimiento hemos acogido la demanda del profesorado del establecimiento y respetando sus opiniones, nosotros haciendo, insisto, haciendo los turnos éticos, atendiendo a los alumnos que llegan, para poder que ellos asuman realmente su decisión de participación pasiva, activa, como ellos lo estimen conveniente. Yo creo que esta problemática que hoy se está desarrollando en nuestro país, en todo nuestro país, es porque se arrastra desde hace muchos años un descontento frente a las desigualdades que en este país se están visualizando. Entonces, claramente, uno es parte de este movimiento, uno se siente que realmente la gente está descontenta. A lo mejor con una nueva constitución, que es lo más importante, se puedan hacer los cambios que realmente nuestro país necesita para que exista mayor igualdad. Y mi postura frente a la contingencia nacional que estamos viviendo es clara, apoyo al movimiento. No es por 30 pesos, son 30 años. Y considero que no, esto tiene que parar, tiene que cambiar para mí, para mis futuros hijos, para mi familia, para mis futuros colegas. Así es que mi mensaje es ese, a luchar por lo que tú crees que es justo para ti, para tu familia, para tu futuro. En primer lugar, quiero decir que dar gracias a los jóvenes de este país que se atrevieron a dar ese paso. Yo como profesora de este colegio me manifiesto todo lo que puedo. Y nosotros, como pueblo, tenemos nuestra lucha, nuestros gritos, nuestra marcha. Y adelante con esa lucha, porque de verdad que creo que por primera vez Chile despertó. En cuanto a la escuela, tratamos de que los niños reciban, dentro de las posibilidades, lo que se merecen como educación, ellos reciben con agrado este material y lo trabajan. Que es un movimiento generalizado, en el cual nosotros estamos involucrados como profesores y también están involucrados nuestros alumnos. Nosotros también somos los formadores de nuestros alumnos y nosotros lo que queremos también en el fondo es que ellos tengan la libertad y tengan los mismos derechos que tienen todos los alumnos de todas las comunes. Y nosotros encontramos que es fundamental para eso también apoyar en todas estas movilizaciones y exigir en el fondo que por fin ellos tengan toda la libertad. Y tener la libertad tiene que ver también con tener igualdad. En cuanto a que todos tengan una educación justa, a que no exista una diferencia entre una educación pública y una educación privada. Nosotros tratamos de explicarles de qué se trata esto, para que cada uno en realidad se forme una opinión. Nosotros queremos tener gente que es gente pensante y gente activa socialmente. Bueno, ahora con respecto al movimiento, encuentro que los jóvenes se están arriesgando por una causa justa, porque no ven a futuro ninguna posibilidad de surgir, ni de tener, digamos, lo mínimo para vivir. Veo que lo que he trabajado no me va a dar ningún fruto, porque si me enfermo no voy a tener salud, no voy a tener una jubilación digna. Yo estoy con el pueblo, yo trabajo para mi pueblo, me saco la mugre para que esta gente surja, pero en fin, yo creo que igual tiene que haber un consenso. La esperanza que veo es que nos unamos todos los pobres, que luchemos juntos. Correspondiente a lo que está pasando actualmente, yo estoy de acuerdo con el movimiento social. Creo que hay demasiada desigualdad en nuestro país y llegó el momento en que todo eso saliera a la luz. Es demasiado el descontento social que hay en la gente y por eso se está manifestando de una u otra forma. Un mensaje a la gente, a los niños, de que se dieran cuenta de lo que está pasando y de una u otra forma apoyar algo que nos va a beneficiar a todos. Con respecto a las manifestaciones que están ocurriendo ahora en Chile, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que Chile haya despertado y comience a luchar por las cosas con las que no estamos de acuerdo, que se acabe la desigualdad que existe ahora, que se cambie la constitución y que en lo posible vuelva la paz a nuestro país, que vuelva la paz a nuestras escuelas y podamos seguir educando como lo hemos hecho siempre.